Último discurso del Titán en Texas para ti en español. La administración anterior logró éxitos notables durante su presidencia. Sin embargo, nos comprometemos a tomar medidas inmediatas. Dentro de 24 horas, detendremos la afluencia de migrantes en nuestras fronteras sur y norte, ya que ambas son áreas de preocupación. Contamos con un equipo excepcional que incluye personas como Brandon Jude de la Patrulla Fronteriza, personal de ICE y el extraordinario Tom Holman, que son más que capaces de lograr esto en 48 horas. En cuanto a la caravana que predije, pronto se darán cuenta de que efectivamente fue idea mía ponerle ese nombre. Estos países envían estratégicamente a personas que no quieren dentro de sus fronteras, incluso de África, como el reciente Grupo del Congo, algunos de los cuales tenían antecedentes criminales. Nuestros propios prisioneros, incluso si son condenados por delitos graves, son mucho más decentes en comparación con los individuos peligrosos afiliados a la MS-13 y otras organizaciones criminales de América del Sur y África. Representan una amenaza significativa para nuestra nación y debemos expulsarlos rápidamente. Por eso implementé la prohibición de viajar de Trump a países plagados de terrorismo y odio hacia Estados Unidos. Es sentido común. Si los individuos gritan, muerte a Estados Unidos, en su país de origen, no es probable que se conviertan en ciudadanos modelo aquí. Nuestra Corte Suprema confirmó esta prohibición gracias en parte a los magistrados excepcionales y jueces federales que hemos designado. Texas, en particular, se ha beneficiado de estos nombramientos. También contamos con un fiscal general sobresaliente que enfrentó desafíos injustificados, pero que ha demostrado ser uno de los mejores del país. Si alberga animosidad hacia Estados Unidos, busca abolir a Israel o simpatiza con los yihadistas. No es bienvenido en nuestro país. Ante las próximas elecciones, es importante recordar que nuestra campaña ha resonado en todos los grupos de edad, incluida la generación más joven. Encuestas recientes nos muestran a la cabeza por márgenes significativos, mientras que nuestro oponente, el mojigato, va muy por detrás. Es como ver caer del cielo un pájaro herido. Si respaldara a alguien como Louis Gomer, que enfrentaba luchas similares, no tengo dudas de que reviviría su campaña. Posteriormente se aventura, enfrentándose a la adversidad ya probablemente aparentemente desesperadas. Sin embargo, le doy mi apoyo. Y luego, sorprendentemente, asciende rápidamente como un cohete. Años más tarde, se acercan a Louis Gomer y le proponen la posibilidad de postularse para presidente contra el titular. Sin embargo, Gomer se niega, reconociendo el impacto que el titular tuvo en él. Ron de Santimoni, una vez que busca empleo, entra en carrera. Inicialmente, con un mero 3% en las encuestas, se enfrenta a un oponente formidable con casi 30 millones de dólares en fondos de campaña. Si bien yo no estaba familiarizado con de Santimoni, él se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas, suplicándome mi respaldo, creyendo que eso podría asegurar su victoria. El séptico respecto de sus posibilidades, le informó con franqueza que incluso si figuras veneradas como George Washington y Abraham Lincoln lo respaldaron como su compañero de fórmula, sus perspectivas seguían siendo sombrías. Si bien obtuvo considerable popularidad en Florida, mantuve mi convicción de que no sería suficiente. Sin embargo, de Santimoni persistió y yo cedí, reconociendo su firme apoyo durante el proceso de impeachment. Aunque su declaración inicial resultó decepcionante y expuso su juicio erróneo, triunfó en la carrera y finalmente reclamó la victoria en las elecciones generales. Realicé algunas manifestaciones masivas de apoyo, confiando en su capacidad para derrotar a su rival demócrata. A pesar de la reputación de este último como una estrella en ascenso en el partido. Posteriormente, de Santimoni salió victorioso, aunque nuestras interacciones posteriores fueron limitadas, carentes de camaradería social. No obstante, presté una asistencia considerable a Florida, similar al apoyo brindado a Texas durante tiempos de tormentas devastadoras. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de desafiar al titular, la respuesta de de Santimoni, no tengo comentarios. Tocó una fibra sensata. Una respuesta tan reticente de un habil hombre de negocios como él no auguraba nada bueno. Habría sido más apropiado que expresar a su lealtad, increíble a nuestro presidente, reconociendo sus encomiables logros y mi plenor espalda. Si no hubiera hecho, sus posibilidades en 2028 habrían aumentado sustancialmente. Sin embargo, ahora debo expresar mis dudas sobre sus posibilidades, ya que se ha demostrado que carece de personalidad discernible. En el ámbito de la política, tener al menos un mínimo de carisma es esencial. Más importante aún, un político debe poseer competencia, inteligencia y capacidad excepcionales para navegar en las traicioneras aguas del discurso político, incluso cuando se enfrenta a ataques injustos de oponentes que ejercen el poder del Departamento de Justicia. Este individuo en cuestión fue acusado de hablar mal de las elecciones que hasta donde yo sé estuvo rodeado de pruebas sustanciales de su manipulación. Cuando se le pidió su comentario sobre este asunto, Ron de Sanctimonios optó por permanecer en silencio. Al escuchar esto, instintivamente comprendí las implicaciones. Me pareció claro que pretendía cuestionar mi posición. Por eso lo bauticé Ron de Sanctimonios, un nombre que resume su naturaleza santurrona. Esto me recordó la época en la que alguien apodó acertadamente a Elizabeth Warren como Pocahontas, tras su dudosa afirmación de ascendencia americana nativa. Hemos tenido numerosos casos de calificar a personas de esta manera. Es un medio para definirlos y distinguirlos. En este caso, señaló la intención de Ron de participar en la carrera contra mí. Mis estimados asesores, que recibieron una generosa compensación por su experiencia, advirtieron contra una confrontación con un colega republicano. Sin embargo, ignoré sus consejos y lancé un ataque implacable contra él. Ahora, parece que las perspectivas políticas de Ron han quedado irreparablemente dañadas. Sin embargo, encuentro su deslealtad particularmente atroz. Algunos argumentan que la lealtad no le importa al electorado cuando se trata de políticos. Sin embargo, no estoy de acuerdo. En mi opinión, la lealtad es ciertamente un factor importante. Y una vez que expresó este sentimiento, mucha gente empezó a reconocer su importancia. Incluso mis asesores, que inicialmente no estaban de acuerdo, ahora admiten su error, dado el rápido deterioro de la reputación de Ron. Aunque teníamos una ventaja sustancial sobre él, reconozco la necesidad de permanecer alerta. Para emplear una analogía deportiva, no debemos adoptar una defensa preventiva, como se ve en la NFL, donde un equipo intenta proteger su ventaja, pero termina perdiendo el juego debido a una avalancha de touchdowns. No podemos permitirnos el lujo de ser complacientes. Esta es una situación decisiva para nuestro país. Realmente, creo que actualmente nos encontramos en el punto más bajo de nuestra historia. Las escenas que se desarrollan afuera, con grandes grupos de personas, adoptando una retórica impensable dentro de nuestras fronteras, sirven como un crudo recordatorio de la situación. En 2016, proclamé que eran las elecciones más importantes en la historia de nuestra nación y las superamos con éxito. Sin embargo, no vi las elecciones de 2020 con el mismo sentido de gravedad, ya que nuestro país parecía estar en el camino correcto. Contábamos con la seguridad fronteriza más sólida jamás vista, una industria petrolera próspera y una economía robusta sin precedentes, con una inflación mínima. Nos inspiramos respeto por parte de la comunidad internacional, incluso si les costaba comprender mi enfoque poco convencional. Nos tenían en alta estima. Se mencionó que te miraban con miedo. Debo admitir que ser temido es aún más ventajoso para ser completamente honesto. Sin embargo, al menos nos respetaban. De hecho, también nos temían a nosotros. Nuestros logros fueron realmente notables. Además, vale la pena señalar que mis esfuerzos por asegurar la frontera tuvieron tanto éxito que dejó de ser una cuestión apremiante. En 2016, enfatizó incesantemente la importancia de la frontera, destacando los casos rampantes de violación y violencia contra las mujeres. Desafortunadamente, mi exposición de estos temas fue recibida con varias críticas. Sin embargo, las recientes revelaciones sobre las atrocidades que ocurren durante los traicioneros viajes de las caravanas han superado con creces la magnitud de lo que expresó anteriormente. Mis patriotas, por eso reitero que esta elección es de suma importancia. Siento un profundo cariño por vuestro Estado y os aseguro que siempre priorizaré su bienestar. Ejerza su derecho al voto y juntos haremos que Estados Unidos sea más grande que nunca. Gracias. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.